Si eres el que te queda, te puedo ver Que la noche me prometiste A ti le cose.'' Y se quiere echarle alante El pueblo no queda en fin Hoy ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Cocemos! ¡Mira, lindos, lindos, lindos! ¡Ya! ¡Oye! ¡Esto es un trajecito de ahí, rojo, rojo! ¡Que florete! ¿Por qué me esponjaste? ¿Por qué me deixaste? ¡Opue! ¡Esto es un trajecito de ahí! ¡Paisada! ¡Baila, baila, baila! ¡Que florete! ¡Está abribe! ¡Yoselis! 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 ¡Gracias a Madrid! ¡Quiero que le disminieron señores! Seguíen hablando ¡No se vea! 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 ¡Sí! ¡Ellas ruidas con Toni! ¡Y las ruidas pasas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuente! ¡Ajá! ¡Sí! ¡La gaseadera! ¡La gaseadera! ¡La gaseadera! ¡Así! ¡En la familia canoni! ¡Dónde está! ¡En la familia pasas! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Así! ¡Dónde está! ¡La tarciana! ¡Dónde está! ¡La tarciana! ¡Dónde está! ¡La tarciana! ¡Chicos de la tarde! ¡Las tarde! ¡Bien! Jó! Elerte que te esperas, y me amo, y me ama A tu Korona que te 가자é ¿Por qué quieres dejárame? A tu Korona que me haré de córdким A tu Korona que teоч Así, así, y eso, porque tú no se les dice la gracia y amor, así, 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 abajito, 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 vas abajo, y eso, así. Y eso, así, abajito, 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 abaj La vida que te pones, solo quieras estar conmigo Ya la quieres tener nada, estamos en la casa Como dicen Para mí, te pones, porque quieras dejarme a mí Para mí, te pones, porque quieras estar conmigo Para mí, te pones, porque quieras dejarme a mí Para mí, te pones, porque quieras estar conmigo Y eso, y eso, y Y ya mi dos mil días y nueve Eso, y eso, y eso Oye, 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 oye Nunca, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca, nunca te olvidaré De por ti, te amargo Una vez más Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca, nunca te olvidaré De por ti, te amargo Y las palmas arriba Y las palmas arriba Chukichambi 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 ¿Dónde está la gente de Mazanere? ¿Dónde está la gente de Mazanere? Levante la manito, a ver Eh, para allá estamos aquí en Santa Cruz ¿Sí o no? Ay, ay, ay Uy, uy, uy Eso, gracias A mis amigos Ahí está, de la tardeada Eso, central Chukichambi Eso, y no, 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 no Ahí está la centralita Gracias mi amigo Para los amigos de PXM La Poderosa Para Johnny Terán ¿Dónde está Johnny Terán? Gracias mi amigo, sí Eso, perfecto Ahí está, eso es Sí, 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 sí Si te adoras, si te toques, ¿eh? Si, si si ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso fue eso! ¿Por qué no pierdo la vida? ¿Por qué me desciudas? ¿Por qué? Sabía que no te amamos, no te encuentras, ¡Eso! Y yo leo, sin tu piel, no te encuentras, ¡Eso fue eso! ¡Eso fue eso! ¡Eso fue eso! Y yo leo, sin tu piel, no te encuentras, ¡Eso fue eso! Yo leo, sin tu piel, Yo leo, sin tu piel, no te encuentras, ¡Eso fue eso! ¡Eso fue eso! ¡Suscríbete! ¿Por qué me despegaste? Se pierde en el que va a mantenerse a mi puerta Si me despegaste bien, porque no vas a hablar Vendés en parte de abajo, no lo quiero dar ¿Por qué me despegaste bien, porque no vas a hablar Vendés en parte de abajo, no lo quiero dar Vendés en parte de abajo, no lo quiero dar ¡Sí! 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 ¡Chiqui Chami! Tu alba a ser el beso, me acuerde y me apetece Y si como tú mandas, me acuerde y me apetece Y si como tú mandas, me acuerde y me apetece Y si como tú mandas, me acuerde y me apetece Y si como tú mandas, me acuerde y me apetece ¡Sí! 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 Salud, 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 sírvete, sírvete ¡Ay, cerveza! Salud, salud, los amigos de Chiqui Chami Arriba, arriba Eso, 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 eso Sí, 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 sírvete Sí, sí, sírvete Sí, sírvete Si tú te quieres, como yo te quiero Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Eso Vamos, salud, salud, chiquas Ahí ¡Come on! ¡Lleven que pensé! ¡Come on! ¡Vamos, salud, 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 salud! ¡Lleven que pensé! ¡Y segundo bailadín! ¡Come on! ¡Lleven que pensé! ¡Lleven que pensé! ¡Lleven que pensé! ¡Cuidado, di ¡Cuidado, deboards! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!